Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 26 y esta vez que no vi nos enfrentamos a a poco y bueno nos tocó el camino 2 en la primera sección bajamos a este yellow jacket con quake no les recomiendo utilizar a otro luchador que no sea quake porque cuando yellow jacket llega a su máximo de cargas gana una ventaja de que luego te refleja todo el daño si lo golpeas es como parecido a la habilidad del misterio cuando utiliza su especial 1 entonces con quake pues no pasa nada lo que si es que presten atención cuanta vida perdí vieron perdí 32% en esa vida con quake no se si yellow jacket tiene una habilidad extra que reduce el porcentaje que te puedas curar en la pelea luego déjenmelo en los comentarios porque no en esta pelea en la siguiente van a ver que utilizo también a quake y van a ver la diferencia y bueno me tocaba ahora bajarme a weapon x en el el nodo de brute force y que tengo contado los combos como ustedes saben este este nodo se puede complicar y bueno que es lo que hice como no me tiro especial 1 le cargue sus 25 cargas de rabia y bueno entonces esperé justamente que se volviera un bloqueable que me tirara gancho tuviera yo la oportunidad de atacarlo y bueno había activado potenciador de vulnerabilidad por si me golpeaba pero pues no me golpeó y ahora si vean nada más me cargo a la vida full de quake y ahora si inicio la pelea y chequense como baja la vida no baja tan rápido que como contra ese yellow jacket y recuerdan que ese yellow jacket era solo rango 5 esta domino creo que solamente es rango 2 pero pues tiene más vida es un 6 estrellas y vean nada más la vida que estoy teniendo eh o sea no duró tanto la pelea tampoco con yellow jacket y perdí bastante vida eh si se fijaron bien igual la regeneración que estaba yo bueno recuperándome de vida por la el envenenamiento era mayor que con el yellow jacket entonces supongo tiene alguna habilidad que reduce la regeneración del enemigo eh háganmelo saber ah creo que sí creo que sí si mal no recuerdo si mal no recuerdo el incluso hasta revierte la regeneración ¿verdad? bueno luego ustedes me lo dicen cuál es la habilidad pero creo que sí por ahí va esa eh el el porqué perdí bastante vida en esa pelea sí por ahí va bueno eh la siguiente pelea era eh Hulk Hulk inmortal en el nodo de Mix Master no tuve ningún problema estaba bien potenciado y bueno eh este nada más tenía yo que cuequearlo hasta morir no tenía yo que preocuparme porque se curara porque pues Quake contrarresta las habilidades de este Hulk y bueno justamente se murió antes de los dos minutos y ahora sí nos tocaba la segunda sección en la segunda sección ya después de que mis compañeros se bajaron los nodos me tocaba darle al Hulk Buster en el primer nodo de eh ¿cómo se llama? Impetu creo que se llama el nodo eh tengo que quitarle 25% de vida o si no lo hago y la conmoción no está activa activa una regeneración que se cura bastante por la potenciación del nodo local en este nodo y bueno eh afortunadamente pues este Hulk Buster era solamente rango 5 en todo momento pude anularle la regeneración gracias a la conmoción y bueno se murió en menos de un minuto porque pues bueno como les mencioné era solamente un rango 5 y ahora nos tocaba bajarnos a esta mole la mole ¿qué es lo que hice primero? conseguir eh bueno hacer que se curara luego conseguir destreza y ahora sí ya que tengo destreza empezar a Quakear decidí hacerlo de esta manera para que eh pues le quitara eh más más vida bueno en sí le iba a quitar menos vida pero ya no se iba a curar entonces como ya no se iba a curar pues la pelea iba a ser más corta entonces eh sí después de un minuto ya lo tenemos a 38% esta mole si es rango 3 eh no tiene nada de especial sinceramente no sé por qué la pusieron aquí no sé tal vez eh su tirada era que utilizáramos otro luchador pero bueno Quake hacía muy fácil estas tres peleas y por eso es que me mandaron acá y bueno ahora me tocaba bajarme al hombre cosa el hombre cosa chavos aquí eh yo siempre opto por ni siquiera activar parada ok ¿por qué? porque el hombre cosa desde el inicio tú puedes hacer gancho eh bueno golpe fuerte tras golpe fuerte hasta que te arrincone y de aquí a que te arrincone ya le bajaste la mitad de vida entonces ya no es necesario activar destreza porque si activaba yo destreza se iba a curar y aparte pues eh si bloqueo ataques me puede eh convertir la destreza en envenenamiento ¿ok? entonces ahora me tocaba bajarme a los siguientes nodos de subjefes ¿ok? ya que mi compañero el el se bajó al el Hyperion en nodo de rabia me tocaba a mí bajarme a misterio a este misterio también me tocó darle con Quake eh a pesar de que misterio es inmune a la conmoción pues Quake sigue sirviendo y pues el daño ahí está ¿ok? eh nada más tengo que tener cuidado de que pues obviamente mientras la conmoción no está activa pues no puedo eludir o sea Quake no va a eludir por su cuenta eh bueno los que usan a Quake me entienden entonces eh es un poco más complicado cuando el el luchador es inmune a conmoción porque algunas veces la conmoción te ayuda ¿ok? te salva de uno que otro error entonces cuando el luchador es inmune pues no puedes tener ningún margen de error y bueno no tuvimos ningún problema contra ese misterio y ahora sí nos tocaba bajarnos al hombre topo ya que nuestro compañero el doctor Lee nos puso la prelucha del magneto blanco no tenía yo que preocuparme para nada de las desventajas de parada que le iba yo a aplicar porque como ustedes saben el hombre topo pues se baja bueno se quita las eh desventajas de que se le van aplicando las purifica y debido a su masa monstruosa creo eh bueno es parte de su habilidad del hombre topo y bueno como se fijan bien le estoy aplicando de eh desventajas de debilidad porque no me quite esa maestría desde la guerra anterior y este pues lo único que tengo que tener cuidado es que va a ser una pelea increíblemente larga ¿por qué? porque eh conforme va avanzando la pelea conforme va ganando poder el enemigo en este nodo va consiguiendo bastantes eh resistencia tanto va consiguiendo poder va consiguiendo este bastante resistencia como les decía entonces mis críticos igual se van reduciendo vean nada más el daño que estoy haciendo cuando un golpe no es crítico hago muy poco daño de hecho en esta pelea de hecho en esta pelea no morí pero vaya que perdí vida si se fijan bien no he perdido prácticamente nada de vida en eh ataques bloqueados o haciendo parry o que me golpeé en defensa casi nada eh prácticamente el daño que estoy recibiendo es por el recoil ¿ok? eh bloqueé un pequeño ataque y vieron que me hizo tres mil de daño en defensa es poco como les digo conforme va avanzando la pelea todos sus stats van aumentando tanto el ataque como la defensa como resistencias entonces vean nada más los ataques bloqueados ya me están haciendo bastante daño e incluso haciendo parry si no es un bloqueo perfecto eh me quita bastante vida aquí me distrajo un poco la eh notificación de la de la grabación pero afortunadamente eh no pasó a mayores 60% de vida terminé esa pelea pero bajamos a la al hombre eh al hombre topo a la primera que era pues obviamente eh nuestra misión y bueno terminó la guerra chavos ganamos esta guerra que fue la peor la peor guerra que hemos tenido eh morimos eh dos veces en el grupo uno y tres veces creo en el grupo tres el grupo doce fue invicto muchísimas felicidades eh fue la peor guerra que hemos tenido eh tenemos que mejorar afortunadamente pues a poco también tuvieron una muy mala guerra probablemente su peor guerra también eh terminaron creo que con ocho bajas al final ya solamente murieron una vez en los últimos veinticuatro nodos restantes y pues sí chavos eh esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno cuatro guerras seguimos invictos y que creen ya actualizaron la tabla estamos en primer puesto solamente dos dos alianzas no han perdido en esa temporada eh ASR es uno de ellos y después seguimos nosotros también obviamente eh las posiciones ocupamos nosotros el primer puesto y ASR ocupa el segundo lugar y bueno chavos eh esto ha sido todo por el video la siguiente guerra probablemente nos toque contra ASR así que pepedamos vamos a ver si lo logra esta vez adivinar y nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye